Los manglares en El Salvador son el refugio para muchas especies silvestres y de una diversidad de árboles. Sin embargo, la conservación de este recurso se está viendo afectada por los efectos de gas invernadero y la mano humana. Por esta razón, se realizó la reforestación de un punto estratégico del Bosque del Manglar en el Área Protegida de las Morenas de la Comunidad del Embarcadero, municipio de Jujutla. Encontramos como parte de la restauración de paisajes en el municipio de Jujutla, de la zona baja, realizando esta actividad con el mangle rojo. Realmente para nosotros es muy importante como rey de ambientalistas el que se realicen este tipo de actividades porque la fijación de carbono que se tiene en la zona baja es científicamente comprobado que el mangle la contiene en parte de la copa pero también en la fijación de la raíz. Entonces eso nos ayuda mucho más a nosotros en este problema que tenemos con los efectos de gas, de efecto invernadero. Los habitantes de la comunidad de manera voluntaria se sumaron a esta iniciativa ecológica, ya que reconocen la importancia de aportar a la madre tierra. Y la importancia de la siembra que andamos haciendo es porque el ecosistema necesita que nosotros le colaboremos también, así como nosotros lo beneficiamos también el necesita de nosotros. Además añadieron que este recurso natural es una fuente de ingresos económicos que les permite sostener a sus familias y por ello contribuyen a darle mantenimiento a esta área verde. Porque uno al mantenimiento del bosque salado, nosotros prácticamente de allí proveemos del sustento de leña para cocinar nuestros alimentos, madera incluso para nuestras habitaciones, nuestras viviendas. Por eso nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón y con todas las ganas para que esto no se acabe. Fueron alrededor de 35 mil candelas de mangle rojo las que se sembraron en esta zona. Y año con año, las comunidades se encargan de darle atención a este bosque salado. La reforestación de este tipo de árboles contribuye a la restauración del medio ambiente. Sin embargo, es importante hacer uso moderado de estos recursos para conservar estos pequeños pulmones verdes que aún tenemos en nuestro planeta. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.